Saludos amigos televidentes, como siempre presto a llevar un programa interesante, este es el programa televisivo La Fuerza del Pueblo en el Exterior, un programa que está causando sensación en todos los Estados Unidos y en toda parte del mundo, ese es el propósito, llegar a ustedes y que ustedes se sientan cómodos con las mejores informaciones, acompañado de nuestro amigo y dirigente de La Fuerza del Pueblo, Damián Rodríguez. Damián, gusto tenerte por aquí. Gracias Robert, esperamos llevarle las mejores informaciones a todas las personas que nos escuchan en un programa que por mucho tiempo ya venía uno diciendo que tenía que salir un programa con unas informaciones donde haga la diferencia, donde tenga la credibilidad que la gente está esperando. Y tenemos desde Santo Domingo, amigos televidentes, pues el coproductor de este programa, desde Santo Domingo, tenemos a Rafa Castillo, quien es el encargado de prensa de La Fuerza del Pueblo. Rafa, saludo, ¿cómo te sientes? Rafa, no se oye, no se escucha, chequea, chequea si tiene el micrófono. Sí, 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 monroel, ahora sí me puedes escuchar bien. Ahora sí. Sí, un saludo, hermano, querido compañero, igual un abrazo fuerte para Damián, para nuestros queridos televidentes, miembros, compañeros, seguidores y simpatizantes de nuestra organización La Fuerza del Pueblo. Aquí estamos, como cada semana, hermano. Sí, primeramente vamos a iniciar con la parte que tiene que ver con los reconocimientos o no reconocimientos, específicamente felicitaciones, porque se trata de que estamos estableciendo vínculos con una cantidad inmensa de dirigentes de La Fuerza del Pueblo. Y por qué no decirlo, si alguno de ellos cumple años, lo lógico es que nosotros lo felicitemos por aquí y en este caso, nos toca felicitar a un dirigente importante de New Jersey y quien siempre ha hecho un trabajo eficiente, él es Flavio Holguín. Flavio Holguín está de cumpleaños y nosotros te felicitamos y te deseamos lo mejor para ti y toda tu familia. Así es que, pásala bien y nos sentimos contentos de saber que tú cumples un año más de vida. También vamos a entrar en lo que son las valoraciones. Ustedes saben que este programa se inició e inmediatamente comenzó a surtir efectos positivos y tenemos dirigentes de La Fuerza del Pueblo muy importantes que se han dignado a expresar su valoración de La Fuerza del Pueblo en el exterior. Y con él vamos a presentarle una participación de Omar Fernández, quien tiene palabras para este programa y para todos los amigos televidentes. Adelante, señor director. Saludos a todos, soy Omar Fernández, diputado del Congreso Nacional por La Fuerza del Pueblo. Y aprovecho este momento para felicitar esta importante iniciativa, este gran emprendimiento de mi querido amigo Gregorio Morrobel, La Fuerza del Pueblo en el exterior. Estoy seguro de que es un programa que servirá para orientar de manera oportuna a todos los dominicanos y dominicanas en el exterior sobre lo que hacemos como organización política Fuerza del Pueblo. Los desafíos, los logros, así como también exhortar a los dominicanos en el exterior a que se inscriban a nuestro partido y a que también formen parte de la segunda ola de transformaciones que vendrá de la mano de nuestra organización política. Así que enhorabuena, muchos éxitos, les deseo todo lo mejor y siempre cuente con nuestro público. Muchas gracias. Bueno, nosotros más que contentos, agradecidos de Omar Fernández por tener esa evaluación de este programa y ese es el propósito, lograr cumplir con nuestro cometido. La Fuerza del Pueblo necesitaba, como dice Damián, tener presencia porque desde el otro partido no pudimos lograr un espacio como este que se sitúe a la altura de un partido que va creciendo de manera vertiginosa. Así es que, Damián. Increíble de la forma como Omar se está abriendo camino, con esfuerzo propio, sólido, se ha ido consolidando y ha creado una plataforma entre los nuevos políticos con una credibilidad y una preparación. Para muchos de nosotros no era sorpresa porque la preparación que ha llevado, el ritmo que ha llevado, la forma natural de como él actúa está haciendo una gran diferencia y es de mucho orgullo que tengamos legisladores con esa capacidad, con esa coherencia, con esa visión que tiene Omar. Bueno, vamos a escuchar a nuestro amigo Rafa. Bueno, definitivamente, Omar está día tras día tirado a la calle, señores. Un joven digno de admirar. Aquí, cada vez que se mira un joven de la política dominicana, no importa del partido que sea, siempre ponen de ejemplo a Omar Fernández y lo ponen de ejemplo por la labor que está haciendo. A pesar de que él tiene un legado, el presidente Leónel Fernández, él no se ha parado ahí. Omar sale todos los días a trabajar. Ustedes los ven en los videos, en sus redes sociales, en los medios de comunicación, que los publican los diferentes medios. Omar haciendo un trabajo en los barrios, reuniones, en la tarde, en la mañana, en la noche. A todas horas, los fines de semana se suman a las iniciativas que hace la Fuerza del Pueblo para inscribir miembros en las diferentes localidades de la capital y de otras provincias. Ahí está Omar Fernández, un ejemplo digno de seguir. Es tan así de que se dio cuenta a tiempo que él no podía heredar y porque heredada está al lado de un presidente con tanto éxito como Leónel, sino que ha lanzado a trillar su propio camino. Así es. Así es. Y qué bueno que seas de esa manera, porque esta mañana escuchábamos una participación de él. Digo, ayer, ayer en la mañana, escuchaba una participación de él en El Sol de la Mañana. Y Omar tiene un carisma increíble. La gente hace una sinergia, o él hace una sinergia, con una facilidad vertiginosa, con los electores y con las personas, cualquiera que sean. Y ahí decía María Elena Núñez que cualquier posición que él aspirara, pues, ya se hubiera dicho, ya de manera discreta a otros miembros del ETAF de Sol de la Mañana, igual que también Martínez Pozo, que plantearon abiertamente, a lo que tú aspires, nosotros le apoyamos. Se aspira a... perdón, se aspira a... senador, lo apoyamos. Se aspira a... síndico, lo apoyamos. Entonces, ya de antemano se está granjeando afectos que son muy importantes para cualquier político. Ya que ve el respeto que se ha ganado con la oposición y con todo su colega en el Congreso. Esa es la gran diferencia que está haciendo. Claro, totalmente. Y a pesar de esa muestra de afecto, de cariño, de la gente que se suma, él no expresa un tema de aspiración de momento. No, Omar está concentrado en servir. Y no solamente en servir en su circuncisión, sino que se extiende a cada una de las circuncisiones de la ciudad de Santo Domingo, pero también vemos a Omar Fernández en las diferentes provincias. O sea, que no lo está haciendo por un tema de aspirar a repetirse como diputado o de aspirar a alcalde o a senador. No, él está sirviendo lo que hacemos en la fuerza del pueblo. Lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados me llamó mucho la atención a mí. Cuando hablaba de un diputado de la oposición, hablando de Omar Fernández, decía que es el diputado más disciplinado que tiene el Congreso hoy día. Que ese muchacho llega puntual. Toda la ley la estudia completa para así poner una posición coherente y firme. No como se hacía antes de que muchos legisladores aprobaban la ley sin leerla. Y el propio presidente de la Cámara de Diputados ha expresado esa cosa positiva de Omar. Así es. Nosotros vamos a solicitarle a nuestro director un video de Dionis Sánchez, que también es un congresista, en este caso de la Fuerza del Pueblo, quien hizo un planteamiento bien enérgico por situaciones que se están dando allá. Pero vamos a ver el video y después lo comentamos. Adelante, señor director. Señor presidente, colegas senadores, la verdad que ante este desastre que tienen las AFP en este país, lo menos que podemos hacer nosotros, los legisladores, es tratar de que esos funcionarios vengan a dar explicaciones aquí. ¿Y cuál es el miedo a venir a dar explicaciones al país de lo que está sucediendo? De esta estafa. Lo menos que podemos nosotros hacer es precisamente lo que se está planteando. Yo no entiendo cuál es el problema. A la comisión fueron tres personas. Ah, bueno. No están de acuerdo a que venga fulano, pero sí que venga fulano. Aquí deben venir los dos funcionarios a dar la explicación al país, porque es una estafa mayúscula. Es un robo lo que le han hecho al pueblo con este tema. Pero es permanente el robo que le están haciendo al pueblo. Porque nosotros, yo quisiera preguntarle a ellos, cuando la tasa del dólar sube, ¿qué hacen con ese dinero? Ahora la justificación es la apreciación del peso ante el dólar. Y por eso ustedes están estafando al pueblo con 17 mil millones de pesos. Pero, ¿cuál es el miedo que tenemos a que vengan aquí a explicar? ¿Cuál es? Yo le pregunto a la bancada oficial. ¿Cuál es el miedo que tenemos a que vengan aquí a explicar? ¿Cuál es el miedo que tenemos a que vengan a explicarle al país lo que está sucediendo con ese tema? Yo también estoy de acuerdo que en este momento tomemos una decisión y que los representantes de la bancada oficial le tengan que decir al país, no, yo no estoy de acuerdo contigo, que te protejan a ti. Yo no estoy aquí para protegerte a ti. Yo no estoy aquí para que te den explicación a ti por tu dinero. Que la bancada oficial tenga que decirle al país realmente lo que quiere con esto. Presidente, yo mantengo la posición, también reparto la posición de que nos votemos para que los dos funcionarios vengan aquí a explicarle al país lo que ha sucedido con ese tema. Muchas gracias. Fíjate, esa es la posición de la bancada, siempre, siempre presto a levantar su voz en beneficio del colectivo. Y eso se trata de un legislador de la fuerza del pueblo, Rafa. Sí, sí, claro. Ahí pudimos escuchar al vocero de nuestros senadores, mi compañero Dionis Sánchez, hablar. Como yo siempre lo he venido diciendo, la fuerza del pueblo cada semana expresa posiciones responsables y firmes. Vemos a un Dionis Sánchez muy en ético, pero lo está porque se siente molesto, como nos sentimos en la fuerza del pueblo molesto, con el abuso que están cometiendo las administradoras de fondos de pensiones con el dinero del pueblo dominicano. Así no, así no podemos continuar. Por eso necesitamos que los funcionarios den respuesta de qué es lo que está pasando. Que la superintendencia de pensiones emita un informe y que le aclare al país qué es lo que ha pasado. Como bien dice Dionis Sánchez, cuando sube el dólar, todo está bien. Entonces, cuando bajan o reducen nuestra cuenta de capitalización individual, así no puede ser. Por eso vemos la posición enérgica del compañero Dionis Sánchez. Pero también hay una realidad, y es que todo según el color del cristal con que se mira. Los legisladores del PRM, incluyendo Farid de Raful, pues siempre abogaban porque los funcionarios del gobierno, del anterior gobierno, que entendían ellos que estaba en capacidad o tenía que dar algún informe al Congreso de situaciones que se estaban dando anómala, entonces ellos planteaban lo que era una interpelación, que fueran al Congreso. Ahora, como dice Dionis, no quieren para nada que lo llamen. Entonces, así no se puede. Eso es platicar la doble moral. Y también... Ya hemos visto, hermano, en varios casos, de esos legisladores, alguno de los que tú acabas de citar, que ya el refrán popular de que una cosa es con dictata y otra es con violín, y aplica a la perfección. Cuando ellos han estado en oposición, son una cosa. Cuando están ahora en el gobierno, son otras. Oje, son cosas que el pueblo la ve. Por eso, cada día más personas ingresan a la fuerza del pueblo, más personas muestran su interés de ingresar a la fuerza del pueblo, porque ven que aquí nosotros hacemos oposición responsable, y la hacemos oposición responsable por la experiencia acumulada en el tiempo de dirigir los destinos de este país. Así es. Bueno, de alguna manera, pues, el gobierno y sus funcionarios y sus legisladores van a tener que trillar un camino donde se sientan en capacidad de hacer cosas en favor del pueblo dominicano. Yo lo que creo, Robert, que ahí es que se hace la diferencia con los dirigentes de las fuerzas del pueblo, donde se hace oposición y se dice lo que nosotros no estamos de acuerdo, porque también se hace una propuesta. Porque en cada una de las cosas que hemos estado opuestos, le hemos dicho, mira, esta es nuestra posición. Y creo que es tiempo ya de que se haga la política con madurez, porque la forma de cómo llegó el gobierno actual es totalmente diferente y opuesto a cómo están gobernando. Entonces, todos recordamos y decíamos en el domido que Leonez es un dichoso, porque Leonez siempre, por causa mayor, ha llegado a la presidencia. Pero el dichoso creo yo que es el pueblo dominicano que ha tenido la oportunidad, que ha llegado en circunstancias difíciles, como llegó en el 2004, como resolvió en el 2008 cuando la crisis económica, y que también le toque en el 2024. Porque la realidad es que nosotros, como dominicanos en el exterior, tenemos una gran responsabilidad, porque posiblemente de aquí se decide el voto. Entonces, nosotros aquí, el presidente, nosotros tenemos que hacer políticas diferentes, hacer políticas que sean constructivas, pero pensando en el país. Porque muchos de nosotros, como yo cuando pasó o terminó la administración pasada, decían, yo como dominicano lo que quisiera es que aún las circunstancias, como dijo el Papa, que todos los presidentes del mundo se han aprovechado de la pandemia, en todos los sentidos. Entonces, nosotros quisiéramos que por lo menos nuestro país no baje, que se mantengan, y estamos viendo con mucha preocupación que lo que está sucediendo es los inversos, y que en realidad, aunque el presidente Abinader tenga muchísima intención, un gobierno no se maneja ni un estado con intención nada más. Ni con deseo, no. Entonces, ahí es la grandeza de Leónel Fernández, como sabe ensamblar, y como sabe hacer equipo de trabajo, porque un presidente solo no puede. Y es ahí donde creo que el presidente Abinader está teniendo grandes dificultades, donde se ve como que estamos dando palos a la ciega. En el Congreso pasa la ley, la quitan, la ponen, el presidente propone una cosa, la echa para atrás, y estamos muy ambivalentes. Están cizagueando, pero vamos a ver, en esa misma dirección, vamos a ver un planteamiento que hiciera a los medios de comunicación y al mismo Congreso, precisamente, Omar Fernández. Vamos a ver este video, porque es importante que conozcamos. Dicen que no está listo el video, pero ahora vámonos a un corte, porque ahorita volvemos con esa parte. Adelante, señor director. Ya vuelve. La FP en el exterior Llegaron lleno de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre lo encendieron, La llamo a busca de la libertad. Su sacrificio, que Dios bendito, la paz entera glorificará, como homenaje a los valientes, que allí cayeron por la libertad. Catorce del junio, Junio es la fiesta nacional, Sus mártires no están en el alma popular, Hermanas, hermanas y la paz, heroínas iniguales, Su grito vibrante, es el grito de la patria inmortal. Llegaron lleno de patriotismo, Llegaron lleno de patriotismo, Enamorados de un puro ideal, Y con su sangre lo encendieron, La llamo a busca de la libertad. Su sacrificio, que Dios bendito, La paz entera glorificará, Como homenaje a los valientes, Que allí cayeron por la libertad. Un partido político existe en la sociedad antes de que surja como tal, Con nombre, logo y bandera. Basta con que una parte del pueblo vea en el líder las mismas ideas y sentimientos que le mueven a la acción política. Juan Bosch En momentos en que la democracia y el Estado de Derecho se vean amenazados por el autoritarismo y el respeto a las normas constitucionales, Hombres y mujeres del pueblo, de todas las edades, profesiones y oficios, hicieron causa común en defensa de la Constitución. Fue una batalla cívica contra el poder y sus afanes continuistas. Fue una victoria del pueblo y de un liderazgo político renovado en la ética del servicio a la patria, promoviendo por encima de cualquier interés personal o partidario la causa del derecho, la justicia y la verdadera democracia. Los duros caminos de la vieja política, maleada con el tiempo y la ambición de poder, deslindaron los campos del honor y abrieron nuevas puertas de alianzas y acuerdos electorales necesarios para defender los mejores intereses de la sociedad. Leonel Fernández asume con todas las consecuencias su rol del líder del pueblo dominicano y traza la línea de Pizarro en el proceso de construcción de un nuevo espacio de dignidad y de coro para el ejercicio político democrático y participativo en nuestro país. La fuerza del pueblo, lo que hasta el 20 de octubre había sido solo una consigna, surgida del propio pueblo como expresión de su voluntad de lucha, es hoy el nuevo partido para la renovación de la democracia en la República Dominicana. Fuerza del pueblo surge desde la raíz histórica más profunda del bochismo y el sacrificio fecundo de la juventud en el movimiento revolucionario 14 de junio. El partido de los trabajadores dominicanos, continuador de aquella gesta patriótica, se transforma hoy en fuerza del pueblo con su bandera verde, su sigla FP, su logo, la cayena, flor del pueblo, símbolo de pureza, coraje y libertad. Fuerza del pueblo ha nacido para vencer, nació grande, con una patria grande, para un gran proyecto de equidad social, desarrollo económico y progreso con bienestar para todos y todas en nuestra nación. Con la razón y el derecho, vamos hacia la victoria. Somos la fuerza de la esperanza, somos la fuerza del pueblo. Somos el viento de la esperanza, energía y libertad, somos la fuerza que mueve la patria, somos la luz de la verdad. Somos pueblo que marcha entre la gente, sumando esfuerzos, buscando unidad. conquistando la patria que lleva a centro, que nuestros sueños se hagan realidad. Fuerza de un pueblo unido, fuerza de un pueblo que sueña, somos el pueblo que va adelante, somos la fuerza en todas partes. promoviendo el progreso con él, avanzamos juntos con él. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Actividades. Participación. Actualidad FP. Donde los compañeros se informan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En cada municipio, en cada distrito municipal, en cada sección, en cada paraje, en cada circunscripción electoral de la República Dominicana y del exterior. Donde quiera que estén los dominicanos, tener una presencia. Determinar lo territorial es básico para tener una maquinaria política, pero no es suficiente. Lo segundo es que sea un partido sectorial, lo que significa que necesitamos tener a ustedes, los de la clase media, los ingenieros, los abogados, los maestros, las enfermeras, los empresarios. Un partido necesita disponer de esos distintos sectores que son los que contribuyen a multiplicar el efecto de la opinión pública. Un partido que no tenga clase media no tiene resonancia, no tiene conexión a la opinión pública. Es la clase media que lo puede hacer. Y aquí, en cómo se ha organizado este local, yo siento la presencia de esa clase media creativa en la Fuerza del Pueblo. Por su parte, el domingo 27, debido al fallecimiento de la esposa de Marino Vinicio Castillo, la Fuerza del Pueblo suspendió un gran evento que había convocado para el hotel el embajador. Pero ya, entonces, en un acto más íntimo, donde acudieron las personas que se juramentarían y parte de la dirección política de nuestro partido, encabezado por el percipiente Manuel Fernández, el ex miembro del comité político del PLD y ex candidato a senador de la capital, Rafael Paz, y el equipo de hombres y mujeres que le siguen, vieron a conocer el respaldo a la Fuerza del Pueblo. Ahí podemos ver Rafael Paz en el acto en el que dio a conocer su impacto junto a su equipo de trabajo en la Fuerza del Pueblo. Si podemos escuchar parte de las palabras de Paz, por favor, conducción. En este momento, yo voy a hacer una entrega al presidente Leónel Fernández, porque desde ya era justo que yo estuviera aquí. Me estaba desesperando la profesora. Entonces, yo me voy a quitar el blazer morado y me voy a poner el verde peganza con el doctor Leónel Fernández Reina. La esperanza del pueblo. Paz ahora pasa a la dirección política de la Fuerza del Pueblo y el partido anuncia la creación de la Secretaría de Transformación Digital por su dirección. Con Paz se incorporan a la Fuerza del Pueblo más de 500 miembros de su equipo en el Distrito Nacional. Sin lugar a dudas, esta es una muy importante posición para la Fuerza del Pueblo. Y con él, con el paso de él y de todos estos dirigentes, nosotros como partido nos vamos agenciando el control de las principales provincias, en este caso de la capital de Santo Domingo. Rafa, es que Paz no es un dirigente cualquiera, porque él tuvo la oportunidad de armar un equipo cuando aspiró a senador, indudablemente que se rodeó de muchas personas importantes en términos políticos. Y esa plataforma, ese equipo, es el que ya está junto con él, asumiendo responsabilidades junto a la Fuerza del Pueblo. Y yo lo que creo, Robert, que... Totalmente, ahí la legendaria dirigente, la soviética, pasa a formar parte ahora de la Fuerza del Pueblo, una dirigente pintoresca de la capital, un cuadro, un ícono del peleteísmo, hoy juramentada, entonces, en la Fuerza del Pueblo. Y viene con Rafael Paz, con él también pudimos observar que Ramón Emilio Pegui, ex candidato alcalde de la capital, Pegui en las pasadas elecciones sacó cerca de 10 mil votos de peleteístas que votaron por él. Y hoy, él sale a reconquistar todas esas fuerzas para que venga a la Fuerza del Pueblo. Rafa, hoy es sábado. Mañana, tengo entendido que va a haber otra juramentación. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿qué le van a dejar al otro partido? Ciertamente, hermano. Mira, cuando te decía hace un momento que estaba lo de Paz, ya se está logrando el control prácticamente total de las grandes ciudades. En el caso del gran Santo Domingo, mañana veremos en Santo Domingo Este, específicamente, el paso de importantes dirigentes hacia la Fuerza del Pueblo. Vamos a ver legisladores, miembros de la Dirección Central, pero no uno, no dos, no tres, no cuatro. Muchos miembros de la Dirección Central del viejo partido vienen a la Fuerza del Pueblo. Entonces, con ellos vienen centenares de miembros, de presidentes de comités intermedios. Hoy aquí, entonces, serían presidentes de direcciones medias, lo que significa que son miles y miles los que mañana se juramentarán en la Fuerza del Pueblo. Pero también hay una situación, y yo me pregunto, si ahora mismo está establecido un mecanismo donde cualquier dirigente de otro partido que pase a la Fuerza del Pueblo, se le entrega el nivel de dirección y jerarquía que tenía en ese partido al cual abandonó. Está llegando y se le está otorgando esa condición. Miembros del Comité Central del PLD llegan a la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Miembros del Comité Político llegan a la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Y así sucesivamente, un presidente de intermedio viene con esa condición, también le dan esa condición. Ahora bien, yo, Gregorio Morover, le solto a los dirigentes de otro partido, no voy a decir solamente del PLD, sino de otros partidos que también tengan esa intención, de que lo hagan temprano. Porque va a llegar un momento, va a llegar un momento en que ya esa jerarquía que se le otorga va a estar disminuida en términos de cantidad y ya la guagua va a estar llena. Yo, si tuviera mínima, mínima posibilidad de decidir irme a otro partido a la Fuerza del Pueblo, yo no esperara dos meses, ni tres meses, ni cinco meses, porque no es lo mismo entrar por la puerta de adelante que entrar por la puerta de atrás. Tú estás adentro, pero depende por dónde tú entraste. Entonces, le soltamos a su dirigente que arranquen ahora, que cojan mochila y su maleta y den el paso ahora, porque yo estoy seguro que no van a haber tanto espacio para miembros del Comité Político. Y lo que se espera, Rafa, el ministro Romero. Los dirigentes se han dado cuenta que cuando vienen a la Fuerza del Pueblo mantienen su condición porque eso fue lo que se votó en el pasado Congreso Constitutivo. Está contenido en los estatutos, en los artículos transitorios. Entonces, esos dirigentes, que saben que vendrán de una forma u otra en su momento a la Fuerza del Pueblo y están acelerando el paso. Y eso se está viendo en todo el territorio nacional. Pero se espera una gran avalancha del mismo partido de gobierno, ya que muchos han entendido y saben de que en ninguno de los gobiernos del presidente Fernández, él siempre fue coherente, tanto con los partidos aliados como todo el que trabajó para él. Leónel con eso siempre se ha identificado, siempre ha sido responsable con todos los compañeros que siempre han trabajado con él, que han formado equipo de su partido, donde quiera que haya estado. Es que Leónel Fernández, que no le da, no le quita. Es decir, si no te da un trato especial, si no te valora, en el caso de la dimensión que tú lo quisieras, indudablemente que tampoco te va a afectar. ¿Qué es lo que pasa? Que la población se ha dado cuenta que Leónel es así. Y ellos saben que no importa de cualquier litoral, que ellos entiendan que deben dar el paso hacia las fuerzas del pueblo, saben que van a tener un trato privilegiado, que van a tener un trato especial, que se les va a tratar como seres humanos. Y eso es lo que busca en primera instancia cualquier ser humano que haga política. Es que aquí todo el mundo sabe que Leónel cumple, que Leónel Fernández es un hombre de palabra y que cumple. Por eso los dirigentes de otros partidos ven a Leónel Fernández siempre como un referente, es una persona que cumple con su palabra, con la palabra empeñada. Rafa, tenemos que irnos a otra pausa. Y la pausa de nosotros, porque no tenemos comerciales, es un programa de la Fuerza del Pueblo en su momento, pues será tal vez diferente. Pero ahora mismo la pausa son eventos que se realizan y también lo que son los símbolos nuestros que recibimos y también damos a conocer lo que son las direcciones de nuestro partido en todas las localidades. Así que vámonos a una pausa y regresamos en breve. La F.P. en el exterior Un partido político existe en la sociedad antes de que surja como tal, con nombre, logo y bandera. Basta con que una parte del pueblo vea en el líder las mismas ideas y sentimientos que le mueven a la acción política. Juan Bosch En momentos en que la democracia y el Estado de Derecho se vean amenazados por el autoritarismo y el respeto a las normas constitucionales, hombres y mujeres del pueblo, de todas las edades, profesiones y oficios, hicieron causa común en defensa de la Constitución. Fue una batalla cívica contra el poder y sus afanes continuistas. Fue una victoria del pueblo y de un liderazgo político renovado en la ética del servicio a la patria, promoviendo por encima de cualquier interés personal o partidario la causa del derecho, la justicia y la verdadera democracia. Los duros caminos de la vieja política, maleada con el tiempo y la ambición de poder, deslindaron los campos del honor y abrieron nuevas puertas de alianzas y acuerdos electorales necesarios para defender los mejores intereses de la sociedad. Leonel Fernández asume con todas las consecuencias su rol del líder del pueblo dominicano y traza la línea de Pizarro en el proceso de construcción de un nuevo espacio de dignidad y de coro para el ejercicio político democrático y participativo en nuestro país. La fuerza del pueblo, lo que hasta el 20 de octubre había sido solo una consigna, surgida del propio pueblo como expresión de su voluntad de lucha, es hoy el nuevo partido para la renovación de la democracia en la República Dominicana. Fuerza del pueblo surge desde la raíz histórica más profunda del bochismo y el sacrificio fecundo de la juventud en el movimiento revolucionario 14 de junio. El partido de los trabajadores dominicanos, continuador de aquella gesta patriótica, se transforma hoy en fuerza del pueblo, con su bandera verde, su sigla FP, su logo, la cayena, flor del pueblo, símbolo de pureza, coraje y libertad. Fuerza del pueblo ha nacido para vencer. Nació grande, con una patria grande, para un gran proyecto de equidad social, desarrollo económico y progreso con bienestar para todos y todas en nuestra nación. Con la razón y el derecho, vamos hacia la victoria. Somos la fuerza de la esperanza. Somos la fuerza del pueblo. Somos el viento de la esperanza, energía y libertad. Somos la fuerza que mueve la patria. Somos la luz de la verdad. Somos pueblo que marcha entre la gente, sumando esfuerzos, buscando unidad. Conquistando la patria que lleva centro, que nuestros sueños se hagan realidad. Fuerza de un pueblo unido. Fuerza de un pueblo que sueña. Somos el pueblo que va adelante. Somos la fuerza en todas partes. Promoviendo el progreso con él. Avanzamos juntos con él. La fuerza en todas partes. De vuelta, la FP en el exterior. Fíjense, amigos televidentes, le habíamos hablado de un video de Omar Fernández, donde adota una posición de la Fuerza del Pueblo y otros partidos que lo acompañaron. Vamos a ver ese video. Adelante, señor director. No, no pretendemos volver como Fuerza del Pueblo al Hemiciclo. Creo que es la posición también de Alianza País, del PRD, del PLD, los partidos de oposición. Y esa es la posición que mantenemos en este momento. Porque entendemos que el artículo 112 de la Constitución, como reza, y específicamente la parte del régimen económico, que es lo que se está modificando a través de esta ley, una ley que tiene un informe que produjo la comisión que lo estudió, que vimos en el día de ayer y que se aprobó en este hemiciclo, que dice que es una ley orgánica. Orgánica quiere decir que son dos terceras partes, requieren dos terceras partes de los votos. Esta ley se está conociendo como con mayoría simple, cosa que no puede ser. Entonces, lo que estamos hablando es que este hemiciclo, que está para velar por el correcto cumplimiento de las leyes, está a punto de evacuar una ley que puede ser declarada inconstitucional. Entonces, me parece totalmente equivocado. Pedimos la palabra a José Horacio Rodríguez, del Partido de Alianza País, Víctor Fadul, del PLD, nuestra persona de la Fuerza del Pueblo, Mélido Mercedes, por igual, y otros diputados y diputadas. Solicitamos la palabra para aclarar esa situación. No se nos dio la oportunidad, lamentablemente, y estamos ahora envueltos en este tema. Es una pena, es una lástima, creo que la República Dominicana no se merece que este Congreso Nacional saque una ley que corre el riesgo de ser declarada inconstitucional. Intentamos advertirlo, pero lamentablemente estamos en esta situación. El presidente ha dicho que ustedes pueden apelar a los mecanismos legales. ¿Apelan a que la segunda lectura se recapacite en ese sentido? Por supuesto, apelamos en que segunda lectura se pueda conocer como manda, como una ley orgánica, pero sería una gran lástima tenernos que vernos en la obligación de recurrir al Tribunal Constitucional. Se imagina usted que saquemos una ley, que estamos viendo que según manda el artículo 112 se nos puede chocar con la Constitución y que tengamos que vernos en la obligación, sabiendo nosotros lo que está sucediendo, de tener que recurrir al Tribunal Constitucional. Sería una lástima. Yo quiero que la vocera del PRD... Rafa, es una posición correcta de Omar Fernández y la Fuerza del Pueblo, además de la que están asumiendo conjuntamente con Omar Fernández otros partidos. Y yo creo que eso es lo correcto. ¿Qué te opina? No se escucha, Rafa. No se escucha. Lo que llega, yo lo que digo, Robert, ¿qué hubiese sido la República Dominicana si no hubiese tenido una Constitución sólida como la que se hizo en el 2010? Porque por lo menos existen las posibilidades de que este tipo de errores que se cometen en el Congreso y en otras entidades del gobierno tengan la posibilidad de ser corregidas en las altas cortes. Así es. Y específicamente... Sí. Sí, te escuchamos, amigo. Sí, te decía que esta es una posición de las más firmes de nuestra organización política y que ahora también se suman las demás organizaciones políticas de oposición. Les comentaba además que ahí en el bloque de actividades de esta semana tenemos preparado unos videos que nos gustaría que producirnos los presentes que van en la misma línea de esta posición asumida por el compañero. actividades, participación, actualidad FP, donde los compañeros se informan. Bueno, lo primero es que aquí podemos ver que el pasado jueves la histórica dirigente política y gremial, Nelcy Damalmolejo, tomó juramento junto a una nutrida representación de dirigentes de su equipo y de otras estructuras. Entonces, pasa Nelcy Damalmolejo a la Fuerza del Pueblo. En el acto, el presidente Leónel Fernández dijo que Nelcy Damalmolejo le suma honorabilidad a nuestra organización política. Además, el presidente aprovechó el escenario para manifestar que el gobierno está creando nuevos problemas y afectar a la industria y a los productores nacionales. Justamente parte de lo que se debate en el Congreso Nacional con esta ley. Nos gustaría, por favor, escuchar las palabras del presidente. La presencia de la compañera y amiga personal de muchos años, Nelcy Damalmolejos, y de todos ustedes, le suma a la Fuerza del Pueblo calidad, le suma moral, le suma sentido ético, sentido de honorabilidad y una experiencia de lucha permanente en favor del pueblo dominicano. El gobierno somete ese proyecto de ley de tasa cero a importación de productos porque siente, digamos, la necesidad de reducir la inflación que tanto está afectando a todos los sectores de la vida nacional. Entonces, dentro de esas categorías donde se aplicaría la tasa cero, o sea, que no pagaría impuestos a las aduanas, están las carnes de diverso tipo, el pollo, las pastas alimenticias, la harina, el trigo, la soya. Todo eso está contemplado en este proyecto de ley que el gobierno ha sometido para que eso se importe sin pagar impuestos, repito. Aparentemente luce bien, pero resulta que ya nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y los países de Centroamérica. Y eso es de carácter recíproco. Ellos pueden importar sus productos, sus bienes a la República Dominicana sin pagar los impuestos, pero también nosotros exportamos hacia Estados Unidos, hacia Guatemala, hacia El Salvador, hacia Honduras, hacia los países de Centroamérica sin que nuestros productos puedan pagar impuestos aduanales. Eso es recíproco. Cuando salió la idea de este proyecto de ley de tasa cero, yo pensé que se refería precisamente a los productos del Dere Casta, que es como se llama. Y digo, bueno, pero esto me parece súper abundante porque ya eso está. Es un acuerdo, un tratado de libre comercio. Pero resulta que no se refiere a esos países. Es que, por ejemplo, podamos importar pollos de Brasil o importar pastas alimenticias de Turquía o traer carne de Argentina. Pero resulta que nosotros no tenemos acuerdos de libre comercio con esos países. Países amigos. Tenemos relaciones diplomáticas, formales, pero no acuerdos de libre comercio. Entonces que nosotros importemos pollos de Brasil, pero nosotros no podemos exportar nada exento de impuestos a Brasil o a Turquía o a Argentina o a cualquier país. De manera que, con la idea de bajar la inflación, de reducir el costo de la vida, el gobierno está creando un nuevo problema que no existía y es afectar a los productores nacionales. Porque los productores nacionales no necesitan que importemos pollos de Brasil. Lo que necesitamos es que importemos maíz para producir los pollos aquí. Es decir, necesitamos los insumos, pero que el pollo se produzca en la República Dominicana. porque si nosotros afectamos la producción nacional para favorecer la importación de productos extranjeros, la República Dominicana no tiene futuro. Por tanto, la fuerza del pueblo ayer votó en contra de ese proyecto de ley y hoy reafirman ustedes que la fuerza del pueblo está en favor de la producción nacional y de que se busquen otras fórmulas para disminuir la inflación en la República Dominicana, que es la tercera más alta de los 34 países de América Latina y del Caribe. Y eso es una labor del gobierno que el gobierno tiene que hacer, no ser indiferente, no ser indolente a esta situación que está afectando la calidad de vida del pueblo dominicano. Ahí se pudo ver parte de la posición del presidente Fernández y aquí, como observamos, el presidente Leónel Fernández tuvo un encuentro con la Asociación de Industria de la República Dominicana. En el encuentro se analizaron diversas inquietudes del sector industrial entre los que se encuentra este proyecto de ley que se discute en el Congreso Nacional y que los industriales están rechazando por diversas cuestiones que ellos entienden a su vicio desfavorecen a la industria nacional y es la posición que ha asumido nuestra organización política la fuerza del pueblo. Escuchemos parte de las inquietudes del sector empresarial. del presidente de la República de buscar medidas para variar los efectos de la crisis mundial. Pero no hay un análisis técnico de impacto de si eso realmente va a tener una repercusión y la consecuencia técnica que era lo que decía cuando tú abres cuando tú abres o todas las preferencias arancelarias tú abres todas las preferencias arancelarias y eso el país de que se trata ¿verdad? No así porque eso es política comercial no es lo mismo tú trabajar y a nosotros nos duele un poco porque eso es lo que parte de lo que hace la asociación de industria todo el tiempo nos trabajamos con los acuerdos de libre comercio cuando duró tres años aquí negociando se intercarta menos porque fue un doble pero duramos mucho tiempo los acuerdos de la ODC todo tiene que ver un poco con con quién tú estás tratando una negociación sino un final de año puede ser multilateral pero tú analizas todas las situaciones en este caso como decía Alejandra hay países donde tú no te puedes abrir de la misma forma que tú te hablas como otros entonces ¿cómo es que no se está viendo que una medida que es de seis meses que está cambiando toda la estructura de toma de decisión de política comercial que hemos vivido en el país eso es lo que nosotros como que a veces yo me he quedado como no entiendo en primer término expresar nuestra gratitud por la voluntad que han tenido de invitarnos como esfuerzo del pueblo a dialogar con ustedes acerca de temas tan sensibles como a la vida económica de la vida institucional de la República Dominicana yo me recusivo mucho al participar hoy aquí porque este ejercicio que estamos haciendo se mantiene en la recuela dominicana pero se está perdiendo en muchos países que también van a tener el que un sector tan importante de la vida nacional como el sector industrial pueda reunirse con los líderes de un partido de oposición para tratar los temas nacionales dice mucho que la calidad de la democracia y fíjense ahí está la ponencia de Leonel Fernández pero ahora vamos a otro dirigente importante de la fuerza del pueblo Manolo Pichardo que hace una valoración favorable hacia este programa adelante señor director quiero saludar quiero saludar la iniciativa del compañero Gregorio Morrobel de poner al aire el programa la FP en el exterior un programa oficial para la diápora de nuestra organización política la fuerza del pueblo es una iniciativa interesante que mantendrá conectado a los compañeros y compañeras con las actividades de nuestra formación política así es que mis felicitaciones compañero Morrobel y también a Rafa Castillo que ha sido un colaborador para que este espacio sea puesto al aire así es que enhorabuena bueno vamos a dar las gracias a nuestro amigo Manolo Pichardo pero vamos a ver todo corto video para despedir el programa y entonces lo comentamos brevemente pero lo que quiero decirle a ustedes que lo que está pasando en nuestro país es un tsunami un tsunami que va dirigido a favorecer a la fuerza del pueblo y quienes comentaban de manera diría yo no favorable a las fuerzas de Pedro y René Fernández fíjense lo que están diciendo vamos a ver esto de corto video adelante señor director el colapso del partido de la liberación dominicana es inminente la gente relaciona al PLD y al color morado con el robo la corrupción y la impunidad entonces solamente le queda un camino la desaparición Greco Erasme aquí con ustedes el partido de la liberación dominicana y los PLD te están tratando de convencer de que ellos van a ser gobierno en el año 2024 no lo serán esa gente en el año y te voy a hacer un análisis breve en el año 2016 con dinero poder e influencia sacaron 2.8 millones de votos 2.8 millones de votos en el año 2016 cuatro años después con poder dinero influencia pero con la percepción del pueblo de que son ladrones y corruptos sacaron apenas 1.5 millones de votos o sea se fueron en el 2016 de 2.8 millones de votos a 1.5 millones de votos en las elecciones del año 2020 y ahora están fuera del poder la gente los percibe como ladrones como corruptos y están siendo sometidos por robo y ellos te están tratando de convencer de que ellos van a ir fuera del poder como ladrones y como corruptos de 1.5 millones de votos a sacar 3 millones de votos en las elecciones del año 2024 es imposible la desaparición de ese partido es inminente y eso a veces es lamentable para el sistema democrático uno quisiera que haya 3 o 4 partidos compitiendo pero esa no es la realidad la realidad es que el partido de la liberación dominicana no vuelve al poder y por eso se le están yendo senadores se le están yendo diputados se le van miembros del comité político se le van alcaldes se le van regidores porque nadie se quiere relacionar con esa institución porque tú dices yo soy peledeísta y la gente lo que oye yo soy corrupto tú dices yo soy un peledeísta y orgulloso la gente lo que oye es yo soy un ladrón y orgulloso y no es que todo el peledeísta sea ladrón ni sea corrupto pero esa es la relación que se ha creado entre ser peledeísta ese color morado y la corrupción la impunidad y el robo no hay manera que va a pasar con el pelede se va a convertir en una granja del partido revolucionario moderno y de la fuerza del pueblo todo el que se sienta incómodo con identificarse con el partido de la liberación dominicana se va para el partido revolucionario moderno o probablemente se va para la fuerza del pueblo son unos muertos mal integrados la regla de juego es que cuando hay una división y tú te vas con el que se fue te dan la misma categoría que tú tenías de donde viene entonces como dice Juan Bonilla el peledeísmo tiene que acostumbrarse que eso va a pasar mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo para que tú hay que ser digútil y lo traten más en el pelede lo que ve me voy para la fuerza y en la medida en que Leone se posicione como candidato competidor de Luis Abinader porque la realidad es esa la realidad es esa el competidor actualmente como candidato presidencial de Luis Abinader es Leone Fernández no son uno de los tres o los cuatro que hay en el partido de la liberación dominicana entonces en la medida en que eso sea creciente el peledeísta que ve el asunto para donde va para el PRM para la fuerza del pueblo para donde Leone Fernández es que va a coger normalícense vean eso como normal ahora lo de PAE fue fue como muy planificado le dio el tablazo fíjense brevemente que ya el tiempo se no termina Rafa nuestro amigo Damián brevemente si quiere decir algo bueno por eso que tuve la preocupación en el gobierno y que ya dos años antes de las elecciones el gobierno está enfocado en una campaña porque todos los anuncios que tuve del gobierno son como ya con decisiones políticas no cabe duda que lide a vencer en la oposición de Leone Fernández adelante Rafa para despedirnos totalmente recordar lo que decía ahorita Damián y lo comparo con lo que decía Silvia Almanza de la asociación de industria que tienen buenas intenciones posiblemente el presidente de la república pero no es solamente con buenas intenciones que se dirige en los países se necesita capacidad técnica y eso es lo que están reclamando los industriales capacidad técnica análisis técnico eso es lo que está demandando el país lamentablemente Rafa nuestro amigo Damián amigos televidentes pues nos queda más que despedirnos hasta la otra semana donde les traeremos otro programa más de la fuerza del pueblo del exterior cuídense mucho y abrazos la FP en el exterior el programa de la diáspora el futuro no